Así fue como me convertí en millonario aquí en los Estados Unidos y es lo mismito que usted puede hacer. Sí, yo crucé la frontera y empecé desde cero, sin saber inglés, sin nada. Y leyendo y viendo videos como este que usted está viendo ahora, fue que pude tener todas las riquezas que tengo en este momento y cuántas propiedades no tengo. Hola, ¿qué tal mi gente linda? Les voy a hablar de las 10 cosas que están denegando los bancos a la mayoría de los clientes que no saben esto. Si usted se queda hasta el final, espere el bono nuestro que le vamos a estar dando, así que para que no se lo pierda, porque para todas esas personas que llegan hasta el final, les tengo un bono extra que la demás gente no van a tener. Las 10 cosas, aquí van. Lo primero es ingreso versus deuda. Sí, la mayoría de las personas no clasifican porque sus ingresos, bien si son muy altos, pero tienen muchas deudas, o en lo general las deudas de carro, child support, deudas personales como opportun, rapid cash. Si usted, por ejemplo, usted clasifica para, vamos a decir, 4 mil dólares, el banco solamente le va a dar la mitad de eso para que usted realmente pueda comprar una casa, o por ahí, entre el 30 al 55%, lo que se llama el DTI. Bueno, si usted, después de lo que el banco le da el 50%, le empieza a quitar estas deudas. Por lo general, las personas que tienen muchas deudas no pueden clasificar por una casa. Depende también del ingreso. Si tiene mucho ingreso, pues a lo mejor las deudas no son significativas. Lo segundo es el estatus legal. Por supuesto, para muchas personas que no tengan permiso de trabajo, es un no-no cuando usted está queriendo clasificar. Porque si usted no tiene permiso de trabajo, el banco no lo puede considerar un banco tradicional. Estamos hablando de un banco como WeFargo, Banco América, Chase. Para mis amigos Haitín, no se preocupen, no tienen permiso de trabajo, hay préstamos privados que también le pueden ayudar. Los Haitín, que son las personas que no tienen estatus legal en este país, hay bancos que sí le permiten, pero los requisitos son más altos. Por lo general, le piden un down payment más alto y un interés un poco más alto. Y quizás también hasta los costos de cierre más altos. Tercero es la intención de la compra. ¿Cómo que la intención de la compra, Juan Carlos? Sí, si tu intención de compra, por ejemplo, es una casa de vacaciones o una casa de inversión, es diferente a una casa de familia o la intención de vivir la casa como tu primera casa. ¿Cómo así, Juan Carlos? Sí, por ejemplo, si tú vas al banco y le dices, oye, yo tengo la intención de comprar una casa de inversiones porque yo la quiero rentar. ¡Pum! El banco te va a pedir el 20% o el 25% de down payment. Para que tengas una idea, el 20% de una casa de 300 mil, pues serían 60 mil dólares. Más los costos de cierre. Imposible que la mayoría de las personas puedan comprar una casa así. Por eso es que si usted va a ir al banco y usted le dice que va a comprar, bueno, tiene que saber que tiene que tener esa gran cantidad de dinero para si la quiere rentar. Si usted la va a vivir, pues le dice eso, entonces el banco te da unas opciones de poner poquito down payment. La cuarta cosa sería el crédito. La mayoría de los bancos, el crédito mínimo que te permite son 580. Pero prácticamente, por supuesto, la persona que tenga 580 de crédito va a coger el interés más malo que tiene y posiblemente te tenga hasta más criterio de que tienes que poner más down payment en algunas ocasiones. Ahora, tiene que saber usted que viene a mí y dice, Juan Carlos, de los programas estos de down payment que usted ofrece por ahí, bueno, sí, tiene que tener un mínimo de 640. Y también que si usted va a querer clasificar para un préstamo convencional, pues tiene que tener 700 de crédito. Por lo general, los préstamos convencionales empiezan por ese rango de crédito. Ahora, 1099. Vamos a hablar de los trabajadores por cuenta propia, los que tienen su propio negocio. La mayoría de las veces, cuando usted dice, bueno, yo trabajo, tengo buen ingreso con mi cuenta propia, pero usted no tiene los 2 años, ¡pam! El banco te va a denegar porque necesita, ellos requieren de que tú tengas 2 años de trabajo. ¿Para qué? Para saber que usted tiene una estabilidad. Pero Juan Carlos, yo hago muchísimo dinero, pero yo llevo 2, no, 5 años de historias de trabajo. Eso no lo tiene en cuenta el banco. Si usted es piscinero, el banco va a querer que tú seas 2 años piscinero. Si usted es chofer de taxi, el banco va a querer que usted tenga 2 años como chofer de taxi. Muchas personas no han podido clasificar porque estaban haciendo LEAF y reportaron taxis de LEAF en primer año y después hicieron Uber en el segundo año y entonces no pudieron clasificar. El consejo, ¡pum! Este es uno de los que tienes que tener ahí. Es hacer tus taxis como driver. Usted hace los taxis como driver, lo que sea que usted está trabajando, Uber o LEAF o cualquier otro negocio, entonces usted lo pone ahí, bajo ese indicador y ¡pum! Ese resuelve todos tus problemas con eso. El sexto, cambiar de trabajo muchas veces en los dos últimos años. Te pueden denegar el préstamo si es que ya empezaste a hacer el préstamo, pero muchas veces no te dan ni la calificación si el prestamista es bueno. Ahí está la diferencia entre un buen prestamista y un mal prestamista. La mayoría de los prestamistas, esto es entre tú y yo, la mayoría de los prestamistas no tienen idea de estas cosas que te estamos hablando. Es una pena decírtelo. Yo he aprendido de los errores que han tenido los prestamistas. Y como yo tengo tantos clientes, ya yo solamente tengo un buchito de prestamistas que se saben todas estas cosas que te están diciendo y por eso es que yo lo aprendí y por eso te lo estoy diciendo a ti para que no te pase. El otro motivo es estar casado y tener mal crédito y que tu esposa tenga deudas grandes. Yo no sé por qué, pero esto es una de las reglas de Fanny May y Freddy Mas que te dicen, si tú estás casado, la deuda de tu mujer te va a influir en tu calificación y posiblemente si tu mujer tiene o tu mujer o tu esposo tiene muchas deudas, pues puede ser que no te califique el banco de deuda de tu mujer. A menos que tú tengas buen crédito, entonces clasifica para un préstamo convencional, entonces no te van a dar un préstamo. Vamos para el 8 y hice un video completo para esto y que mucha gente está viendo porque es el momento ahora de los taxes. Desde febrero hasta el 15 de abril es cuando se hacen los taxes en los Estados Unidos. Y entonces, si usted hace los taxes mal hecho, por favor, escuche el video que usted quiere ver es ese de cómo no hacer mal los taxes. Usted puede estar ganando 100 mil dólares, pero si su preparador de taxes te puso que tu ganancia neta son de 15 mil o de 20 mil, bueno, ahí estás embarcado. Por lo general, tienes que estar reportando alrededor de 45 mil para una casa de 300 mil, más o menos por ahí. El número 9 acerca del ahorro. Juan Carlos, pero tú me has dicho de que tienes un programa de ayuda con cero down payment. Ojo, el down payment es parte de lo que necesitas para comprar una casa, pero para comprar una casa tienes que tener el down payment y los costos de cierre. Muchos programas de ayuda te dan el down payment, pero tienes que tener tus costos de cierre. Aparte, los bancos quieren saber que usted tenga ahorro. Uno de los requisitos que pide el banco son los statements del banco. Ellos quieren ver que tú vas a poder mantener los pagos de la casa por al menos unos meses. Aunque no te haga falta tener el dinero para la compra de la casa, lo va a necesitar el banco verlo en tus ahorros. Ahorro es importante, aunque yo te pueda conseguir un programa con cero por ciento de down payment. Y en este momento, mi gente, estoy ayudando a muchísimos clientes con los costos de cierre. Todavía sigue un mercado de compradores que va para un mercado de vendedores o está en ese trámite. Pero bueno, ahora es el momento para comprar. Así que cuando venga toda la gente esa que está recogiendo dinerito en los taxis, es cuando se le pone la cosa mala. Así que aprovechen ahora que no todo el mundo ha hecho los taxis. El número 10, deudas de último momento. Esto me ha pasado con dos o tres clientes. Lo primero que yo hago cuando se siente un cliente en mi mesa es decirle, oh, usted no puede sacar carro. Una vez tuve un cliente que me dijo, es que ya compré los muebles de la casa. Todavía no se había cerrado el préstamo. Bueno, estamos a tres o cuatro o cinco días de cerrar. La prestamista casi le da un infarto. Sí, por si no lo sabía, al final, un día antes de darte la casa o al mismo día de darte la casa, el banco te vuelve a correr el crédito para saber que todas las deudas siguen siendo las mismas que tenías al principio. Si hay una nueva, te vuelven a recarticular y posiblemente no te den el préstamo. Bueno, y para toda mi gente que se quedó hasta el final, les voy a explicar lo que en mi conocimiento ha sido el mayor factor por la cual las personas no compran casas. Y ese factor, mi gente, créelo o no, es la indecisión de los mismos clientes, sí, de usted mismo a no comprar casas. Te lo digo porque es lo mismo que me pasó a mí cuando llegué a este país. Tuve 500 oportunidades. Cuando yo compré, las primeras casas fueron en el 2012, 2013. Y yo, una indecisión, caballero, ni que fuera la cucarachita Martina, ¿qué me compraré? ¿Qué me compraré? ¿Para qué? Después, quise comprarme otra casa. Quiere decirte que no me la compré. Y eso es lo que noto que le pasa también a mis clientes. Una vez, aprendí cómo funcionaba esto del mercado, de que comprarle casas es lo mejor que puedes hacer en la vida. Pues, mi decisión es única y no tiene marcha atrás. Yo me compro, como mínimo, dos casas todos los años. Esa es mi meta. Yo quiero, este es mi propósito, tener al menos cuando me retire, mínimo 20 casas. 20 casas, porque ese es el retiro de cualquier millonario. Si yo tengo 20 casas y alguien más me la está pagando, ¿sí? Porque a lo mejor si usted me está mirando ahora, está rentando. Si usted está rentando, le está pagando la casa a otra persona. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que usted puede hacer también. Y lo único que tiene que saber es todas estas cosas que yo estoy poniendo aquí en mis videos. Así que si esta es la primera vez que ve mis videos, sígueme porque les voy a estar dando mucho más consejos de cómo saber, de cómo invertir en bienes y raíces, que es lo que la mayoría de los millonarios hacen en este país. Bueno, para aquellos que no me conocían, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y mi objetivo es ayudar a la comunidad latina y no latina a comprar su casa e invertir en bienes y raíces. Porque es lo mismo que hago yo y es lo mismo que quiera que usted también haga. Así fue como me convertí millonario aquí en los Estados Unidos y es lo mismito que usted puede hacer. Sí, yo crucé la frontera y empecé desde cero, sin saber inglés, sin nada. Y leyendo y viendo videos como este que usted está viendo ahora, fue que pude tener todas las riquezas que tengo en este momento y cuántas propiedades no tengo. Bueno, digamos cuáles son los temas que usted quisiera escuchar en estos videos. Nos vemos en otro video. Bye. Música 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 Música